Más de una vez pensé que enamorarse Era igual que condenarse a padecer Pero por ti reconocí que amarse Es como despertarse para revivir Todo cambia alrededor, estás dentro de mí Y si el amor se me llevó Lo que jamás me devolvió Esta vez me ha dado Más de lo que pedí Y si el amor me golpeó Está romperme el corazón Esta vez me ha dado Más de lo que pedí Te siento enganchado a mí Es más de lo que pedí Y si el amor se me llevó Lo que jamás me devolvió Esta vez me ha dado Más de lo que pedí Y si el amor me golpeó Hasta romperme el corazón Esta vez me ha dado Más de lo que pedí Te siento enganchado a mí Es más de lo que pedí Es más de lo que pedí Y si el amor se me llevó Y si el amor se me llevó Lo que jamás me devolvió Esta vez me ha dado Más de lo que pedí Y si el amor me golpeó Hasta romperme el corazón Esta vez me ha dado Esta vez me ha dado Más de lo que pedí Te siento enganchado a mí Es más de lo que pedí Es más de lo que pedí Es más de lo que pedí